Te juro que te amo Afuera está lloviendo Por dentro estoy temblando Porque tú te vas Muy pronto partirás Un desconocido pronto tomarás No queda mucho tiempo Te juro que te amo Ahora estás llorando Más por qué lloras Si es que tú volverás Y todo aquello nuestro Tú recordarás Y mis sentimientos No los cambiaré jamás Aunque suba este tormento Me quedas tú Corazón Y mis sentimientos No los cambiaré jamás Aunque suba este momento Me quedas tú Corazón Cerrado Cerrado Te juro que te amo Un hombre está gritando El bus se está partiendo No me escucharás ¿Qué falta tú Que falta tú Que falta tú me harás Corazón Y mis sentimientos Y mis sentimientos No los cambiaré jamás Aunque suba este momento Me quedas tú Eso Y todos vamos a bailar Y todos vamos a gozando Las patitas arriba Las patitas arriba Las patitas arriba Las patitas arriba Así ¡Qué bonito! Las patitas arriba Las patitas arriba Las patitas arriba Gracias por ver el video.